En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lo que hemos hecho hasta ahora es ver un poco cuál es la lógica del hombre natural y del hombre espiritual. En el lenguaje de San Pablo, el ántropos psíquicos y el ántropos neumáticos. El ántropos psíquicos es el que solamente tiene alma, mientras que el ántropos neumáticos tiene la experiencia del Espíritu. La experiencia del Espíritu empieza cuando se cambia el significado a la palabra justicia. De ahí en adelante todo cambia. Las palabras que vimos en el esquema pasado fueron justicia, felicidad, prójimo, soledad y muerte. Se empieza con algo que parece muy inocente. Justicia es que yo pago como me paguen, yo trato como me traten. Pero si uno sigue ese pensamiento, llega a la desesperación, a la soledad, a la amargura. Porque después de que tú estableces que la justicia es devolver como me traten, entonces que será la felicidad, entronizar mi yo. El yo bien alto, el yo como centro del universo. Y de ahí vienen todos los demás desastres. En el hombre espiritual, la justicia es otra cosa. En el hombre espiritual, la justicia es el proceso que ha hecho Dios conmigo para devolverme a su camino. Esa es la justicia. Y ese proceso implica llegar por la fe, por la acogida de un regalo, de una gracia. Dios me ha enviado un regalo maravilloso que se llama su gracia. Lo ha enviado empacado en Jesucristo. El paquete se ha roto, dice Catalina de Siena. El paquete se ha roto en la cruz y un diluvio de amor y de salvación ha brotado para todo el que quiera recibirlo. Recibirlo es tener fe. Ya cambia el sentido de justicia. Cambia entonces el sentido de felicidad. Ahora sí tengo prójimo. Ahora la soledad no es un monstruo que me persigue. Y ahora la muerte es puerta para la vida. Son los dos caminos. El del hombre natural, que llamamos también animal. El hombre mundano, el hombre pagano, la lógica de este mundo. Mientras que el otro es el hombre espiritual. El que ha descubierto el evangelio de Jesús. El que ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Ese es el hombre espiritual. Cuando uno hace esa comparación, se da cuenta de que es demasiado lo que se gana cuando se pasa al hombre espiritual. Es un verdadero triunfo. Es una verdadera ganancia. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué entonces el evangelio encuentra resistencia? Si son tantas las ganancias que tiene volvernos hombres y mujeres de espíritu. Si son tantos, tantos los bienes que trae llegar a la vida en el Espíritu. ¿Por qué hay tantas resistencias? Eso es lo que vamos a ver ahora. Las resistencias. A veces esa palabra se queda corta. El rechazo, el freno a la obra del evangelio. Por supuesto, el freno a la obra del evangelio está sintetizado en las tres palabras conocidas. El demonio, el mundo y la carne. El demonio que intenta que nosotros no recibamos ni siquiera la semilla de la palabra. Acuérdate en la parábola del sembrador. Lo primero que hace el demonio es llevarse esa semilla. Por eso yo con mucha frecuencia les he pedido que cuando terminemos una predicación hagamos una pausa de oración. Para pedirle a Dios que la semilla entre realmente. Porque lo primero que va a querer el demonio es que usted no ponga cuidado. Se distraiga. Le suene el celular. Eso es lo primero. Que usted se distraiga. Que usted esté en otra parte. Que usted no reciba la palabra. El demonio. El mundo. La lógica del mundo nos hace sentir tontos. Estamos desperdiciando un fin de semana, hombre. Tanta cosa buena que se hubiera podido hacer este fin de semana. Y uno dedicado a cantar y alabar, alabar y cantar. Y oiga sermones y conferencias. No, yo que voy a perder el tiempo en eso. El mundo nos mira como si fuéramos tontos. Y la carne quiere únicamente placer, comodidad, seguridad. O sea que esas son las grandes resistencias al evangelio. El demonio, el mundo y la carne. Pero lo que vamos a hacer ahora no es una predicación sobre demonio, mundo y carne. Lo que vamos a hacer ahora es mencionar cuatro desafíos actuales. Cuatro, que están representados por las letras que aparecen en las esquinas de este tablero. Estos cuatro desafíos atacan el mensaje de la cruz de Cristo. Estos son cuatro situaciones, cuatro problemas que tenemos hoy en día. Cuatro desafíos que no solamente intentan frenar la evangelización nueva. Sino que intentan destruir lo que el evangelio ya ha construido en nosotros. Vamos a ver cuáles son esos cuatro desafíos. Dios, pienso yo, si alcanzamos a ver los cuatro en esta reflexión, en esta conferencia, bendito sea Dios. Si no alcanzamos, entonces veremos dos y en nuestra próxima charla otros dos. Le doy mucha importancia a este tema por una razón. Si nosotros no conocemos el terreno, difícilmente podremos avanzar. Además, hay que tomar plena conciencia, mis amigos, de los tiempos que vivimos. El apóstol San Pedro decía el día de Pentecostés, según consta en el capítulo segundo de los Hechos de los Apóstoles. Le decía a la gente, ¡Sálvense de esta generación malvada y pervertida! Los tiempos que vivimos no son fáciles y hay unas cuantas señales preocupantes. De modo que estos cuatro puntos, estos cuatro ataques, son como cuatro frentes de batalla. Por eso, allí donde yo me encontraba, en esta hermosa y venerable casa, yo escuchaba los cánticos de ustedes. Escuchaba como alababan al Señor con todas sus fuerzas, como hubo gente que seguramente quedó ronca. Y me gustó que repitieron la canción del valor valiente, porque los tiempos que vienen son tiempos de combate. Y son cuatro frentes de batalla. Vamos a empezar entonces. Estas tres letras, la S, la C y la E, representan una consigna, un movimiento, una dinámica que se parece a un verdadero ataque contra el Evangelio. Bueno, S, C, E significa sexo como entretenimiento. ¿Por qué es tan grave ese tema? ¿Por qué hay que darle un capítulo aparte? Hay gente que dice que en la Iglesia Católica estamos siempre obsesionados con el tema de la sexualidad, que todo es la sexualidad, que la guerra contra el homosexualismo, que el problema del aborto, que el problema de la anticoncepción. Y déle con la sexualidad, ustedes son unos reprimidos. Ustedes en la Iglesia Católica son unos reprimidos. Esa cantidad de curas reprimidos, que además son unos hipócritas, esos curas de sexualidad reprimida y retorcida, muchos de ellos abusadores, esos curas tienen una obsesión con el sexo. Vamos a ver si es un problema o no de obsesión con el sexo. ¿Qué pasa cuando la sexualidad se vuelve un entretenimiento? Un entretenimiento es un juguete. Un entretenimiento es una manera de pasarla bien, de disfrutar. Es un medio de expresividad y según piensan muchas personas, es un medio de comunicación y de unión con la pareja. Una mentalidad que está muy extendida hoy. Curiosamente, muchas mujeres piensan, especialmente mujeres jóvenes, piensan que es parte de sus conquistas como mujeres llegar a este nivel. Es decir, se habla de que la píldora anticonceptiva o en general, la separación entre sexo y procreación es la gran conquista para la mujer. Porque ahora que la mujer tiene a su disposición tantos medios y recursos para no procrear, entonces, ahora sí puede disfrutar. Le llegó el turno a la mujer para descubrir todo el potencial de placer que tiene en cada centímetro de su cuerpo. Además, otras mujeres dicen, bueno, yo no estoy obsesionada con el tema de placer, 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 no. Pero, yo tengo mi novio, o enamorado, aquí se utiliza más enamorado, creo, o novio. Enamorado. Tengo mi enamorado y nosotros nos queremos mucho, no le hacemos daño a nadie. Yo soy fiel a él, él es fiel a mí, yo eso nunca me lo creo mucho, pero bueno, me voy a suponer que sí. Somos fieles el uno al otro. Entonces, ahí no tiene que entrar nadie más. Bueno, antes de hablar de si eso es bueno o es malo, o si la iglesia está obsesionada con el sexo, vamos a ver cuáles son las consecuencias que esto trae para la evangelización. Porque realmente nuestro tema es la evangelización. Nuestro tema en este momento no es teología moral. ¿Qué pasa? Cuando dentro de una cultura, se impone la idea de que la sexualidad es un entretenimiento. Se impone entonces la idea de que cada hombre tiene que probar con muchas mujeres. Y cada mujer tiene que probar con muchos hombres. Se impone entonces la idea, vaya usted siguiendo la secuencia, por favor. Máxima concentración. Fíjese el orden. El sexo es un entretenimiento. El hombre debe probar con muchas mujeres. La mujer debe probar con muchos hombres. A lo cual, se agrega pronto otro capítulo. El hombre debe probar con varios hombres. La mujer debe probar con varias mujeres y varios hombres. Estos son los programas de educación sexuales. Es decir, usted pruebe por activa y por pasiva. A ver qué resulta, qué saca en claro. ¿Qué idea queda ahí? Que la sexualidad es un evento. Es un momento. Es un episodio. Como el hombre prueba con tantas mujeres, ninguna de ellas es su amor. No. Ellas son episodios en la vida de él. Y como la mujer prueba con tantos hombres y tal vez algunas mujeres, cada uno de esos otros hombres o mujeres son episodios, experiencias, como las páginas de un libro. Pero, ¿qué se sigue de ahí? Que el amor, como entrega, no se da. Escucha esta frase. Si el sexo es un episodio, la entrega es imposible. Un hombre, que ha tenido 10, 12, 15 mujeres en su vida íntima, a partir de la segunda o tercera ya no se entrega. Lo que hace es disfrutarla para sí. Si, se acabó esta, ya la probé, ya sé a qué sabe, ya me canse de ese sabor, voy a probar otro sabor. El sexo como entretenimiento hace desaparecer la entrega. Ya no hay entrega, ¿no? Ya lo que hay son episodios. Y qué pasa cuando hay episodios que entonces, ¿cómo va a caber un compromiso definitivo así? Entonces no puede haber matrimonio. Después de haber tenido 10, 12, 15 mujeres, ¿por qué le voy a decir a la número 13 o a la número 15, envejezcamos juntos? No señora, envejezca usted por su lado. Yo me busco otra jovencita. A seguir consumiendo. Mientras se pueda, mientras el mercado lo permita, mientras la juventud de mi cuerpo atraiga, o el poder de mi dinero reemplace la juventud de mi cuerpo. Entonces hay unos hombres que tienen un cuerpo muy atractivo y hay otros que tienen una billetera muy atractiva. El sexo como entretenimiento destruye la noción de entrega. El sexo como entretenimiento destruye la noción de matrimonio. Entonces, finalmente, después de probar con una, con otra, con otra y con la otra, y tal vez con algunos, y después de que ya ha probado con uno, con otro, con otro y con otro, y tal vez con algunas, después de todas esas pruebas, finalmente hay dos ya un poco cansados, ya bastante manoseaditos ambos, bastante, que dicen, bueno, yo me quedo contigo, sí, yo también me quedo contigo, pero como la idea que hay es que todo es provisional y que no hay compromiso, ¿qué consecuencia tiene eso? Ninguno de los dos entiende el lenguaje del sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con la práctica del matrimonio religioso? Se viene al piso. Hoy acabo de enterarme de que Perú está en la misma situación de Bolivia, de Colombia y presumo que muchos otros países. La celebración del sacramento del matrimonio al piso. Es consecuencia natural del sexo como entretenimiento. ¿Y qué consecuencias trae eso para la evangelización? Bueno, vamos siguiendo. Primera, una persona que no reconoce el lenguaje de la entrega, no reconoce el lenguaje del amor de Cristo. Una persona que solo tiene episodios de placer, pero no tiene historias de amor, es una persona que no puede recibir, no tiene dientes para masticar, para comer el misterio de Jesucristo. La entrega, porque toda la entrega de Cristo es una entrega de amor. Y ese señor promiscuo que ya lleva 10, 12, 14, 15 mujeres, 20 mujeres, ese hombre no sabe de amor. Si tú aturdes, si tú ensordeces los oídos al amor, ensordeces los oídos a Cristo. Los oídos que están taponados y sordos para el amor, son oídos que están ensordecidos, cerrados, tapiados para Cristo. Eso es una de las consecuencias que trae el sexo como entretenimiento. El amor se convierte en una palabra para jugar con ella, una palabra que no significa nada en realidad. No sé cómo sea aquí en Perú, pero en mi país hay una cantidad de partes y de personas que utilizan la expresión mi amor para cualquier cosa. ¿Va uno a comprar una tela? No, mi amor, mira, no, yo no soy su amor, señora. No, mi amor, espérate, mi amor, no, yo no soy ningún amor suyo. Es decir, es una palabra que no significa nada. Cuando el amor no significa nada, la cruz no significa nada, la cruz es una estupidez. La cruz es la triste historia de un tipo al que mataron. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Ni idea. Ahí lo mataron a él. Esa es la primera consecuencia. Segunda consecuencia. Las parejas empiezan a vivir sin casarse. El que vive sin casarse, es decir, las parejas que conviven sin casarse, tienen muy clara una cosa. Están viviendo fuera de los parámetros de la iglesia. Entonces, ¿qué sentido tiene ir a la iglesia? A que me digan lo que yo ya sé, que estoy jugando mal, que estoy jugando fuera de lugar, que estoy fuera del sitio. Segunda consecuencia del sexo como entretenimiento, desaparece la presencia en la iglesia. No solo en el templo. La iglesia convoca una gran misión parroquial. Todo lo que sea religión, es un asunto que no me interesa. Porque, ¿qué me van a decir allá en la religión? A ver, ¿qué me van a decir? Pues me van a decir que me convierta, que deje el pecado, que tengo que casarme. Yo no me quiero casar. No me quiero casar. No vengan a meterse conmigo, déjeme vivir en paz. Yo no quiero casarme. Entonces, el sexo como entretenimiento, produce una distancia con respecto a la iglesia. Y cuando ya estás lejos de la iglesia, la voz de Cristo se vuelve cada vez más extraña. En el capítulo décimo del Evangelio según San Juan, leemos que Cristo dice, mis ovejas conocen mi voz. A medida que las personas se retiran y se retiran de la iglesia, la voz de Cristo cada vez se vuelve más extraña, se vuelve indescifrable, se vuelve lejana, demasiado tenue. No dice nada. Y lo que creo que está diciendo, no me gusta. No me gusta lo que está diciendo ese Cristo, lo que dicen que dijo ese Cristo. Date cuenta entonces las consecuencias. El sexo como entretenimiento hace que el lenguaje del amor desaparezca. El sexo como entretenimiento aleja de la voz de la iglesia y aleja de la voz de Cristo. Todavía hay una tercera consecuencia. Y es que el sexo como entretenimiento es la idolatría del instante, del momento. El sexo como entretenimiento termina teniendo un objetivo que hay que llamarlo por su nombre, orgasmo. Es el instante, es el momento, es el placer. Un placer que está muy cerca. Un placer que cada uno puede darse a sí mismo, le puede dar al otro, se puede entre varios, se puede hombre con hombre, mujer con mujer, como sea. Esa idolatría del momento elimina una de las fuerzas más importantes para la fe cristiana. La perseverancia y la esperanza. La sexualidad irresponsable, la promiscuidad, y todas sus diversas manifestaciones, o sea, incluye aquí todo lo que usted sabe o se imagina, llámese pornografía, llámese como se llame, tiene esa característica. Desaparecen dos elementos fundamentales de la vida cristiana. La perseverancia que supone educación de sí mismo, control de sí mismo, la persona que tiene placer a la vista, la persona que puede darse placer o conseguirlo fácilmente cuando quiera, se vuelve indolente, se vuelve cómoda, incapaz de esfuerzo, incapaz de constancia, incapaz de fidelidad. cuando me canse contigo, seguiré con otra. Pues yo te iba a decir lo mismo, que ya me estoy cansando contigo y ya empecé con otro. Ok, muy bien, estamos bien. las tres grandes consecuencias del sexo como entretenimiento con respecto a la evangelización. La primera, la palabra amor no quiere decir nada, la palabra entrega no quiere decir nada, los oídos se vuelven sordos a la voz de Dios, el lenguaje de Cristo no dice nada. Segunda consecuencia, como sé que estoy viviendo mal, me alejo de la iglesia. Tercera consecuencia, como el placer está tan cerca, tan a la mano, pues entonces no se necesita constancia, ni perseverancia, ni esfuerzo, ni fidelidad, ni se necesita esperanza. Lo único que uno tiene es el momento presente, gozarlo, gozar el momento, duró, bien, no duró, ok, no hay problema, y el día que me canse de todo, ¿qué? Pues el día que me canse de todo, para eso se hizo el suicidio, ¿no? La cosa no termina ahí, este no es un problema solo de sexualidad, la pareja se distancia de la iglesia. Los hijos ya no reciben una educación cristiana, pero esos hijos también van a crecer. Cuando esos hijos crecen ya sin ninguna formación cristiana, ellos van a tener sus propios hijos, y esos hijos, es decir, los nietos de la pareja que tenía el sexo como entretenimiento, van a ser paganos ciento por ciento. Este proceso doloroso lo ha vivido, por ejemplo, en los últimos años, en las últimas décadas, un país muy querido para mí, Irlanda, uno de los países más orgullosamente católicos en su época, en Europa. Pero una generación de los que eran en esa época jóvenes irlandeses, descubrieron el sexo como entretenimiento. Uy, yo no sabía que había tanta irlandesa. Espere, que tengo que desatrasarme. el sexo como entretenimiento empezó hacia los años ochenta, setenta, ochenta en Irlanda. Una primera generación de ellos, es decir, los hijos de ellos, hijos que ahora están en edad adulta, son adultos jóvenes, ya no recibieron mayor formación cristiana. Apenas rudimentos. Y esos están teniendo sus hijos ahora, y esos hijos son perfectamente paganos. No saben, no entienden ni les interesa nada que tenga que ver con la cruz, con la oración, con Cristo. Es un mundo tan completamente desconocido para ellos como podría ser desconocido para ti que yo en este momento empezar a hablar de las variaciones de la flora submarina más allá de los cinco mil metros bajo el mar. Si yo empezara a presentarte aquí una clasificación de especies de flora submarina debajo de los cinco mil metros del nivel del mar, tú dirías, pero ¿qué es eso? ¿qué nombre es eso? ¿qué sentido tiene eso? ¿para qué sirve eso? Así está creciendo la última generación de irlandeses. ¿qué es esa cruz? ¿por qué eso? ¿qué es eso de virgen? ¿qué es eso de sacramentos? Como la iglesia de todas maneras sigue teniendo una cierta influencia social, lo único que ellos entienden de la iglesia es que a la iglesia no les gusta el sexo. Conclusión, la iglesia es enemiga, la iglesia es hipócrita, la iglesia es amargada y la iglesia es enemiga. Entonces hay que atacar a la iglesia. Ese es el siguiente paso. Y todo empieza de una manera hasta graciosa, hasta simpática. Gocemos, usted tiene cuerpo, yo tengo cuerpo y su cuerpo tiene placer y el mío también. Gocemos, parece inocente, parece un juego, no lo es. Fíjate las consecuencias. Este modo de pensar, este sexo como entretenimiento, ¿a quién le interesa? A mucha gente, mucha. Es un negocio fantástico, un negocio que mueve miles y miles de millones de dólares. ¿En términos de qué? En términos de anticonceptivos, en términos de aborto, en términos de turismo, cuanto más exótico el placer que busca una persona, más está dispuesta a pagar por eso. entonces, hace años, empezó a difundirse especialmente en la Argentina, una serie de hoteles especializados en población gay, porque ellos saben que las personas que quieren vivir su paraíso gay, no se sienten cómodas en ambientes donde haya muchas miradas que los escrutan y les reprochan. Entonces, ellos crean sus propios ambientes, o mejor, otros construyen ambientes para que los gay vivan su experiencia sin restricciones, sin miradas acusadoras ni curiosas, simplemente tengo mi pareja y ahora sí a disfrutar a tope. Pero como yo soy el hotelero que te hice este magnífico hotel donde tú puedes vivir tu placer como tú lo quieres vivir a tope, tienes que pagarme por eso. La cifra que en ese momento daba un hotelero argentino era en promedio una pareja gay deja diez veces más ingreso que una pareja heterosexual. La pareja gay es una pareja desbocada. Tienen que disfrutarlo todo, tienen que regalarse de todo, tienen que darse todo y como no hay a quién más darle porque no hay hijos, algunos quieren adoptar, eso es una minoría, para muchos los niños son un estorbo. Entonces fíjate las dimensiones económicas que esto tiene. Las parejas gay, llámense de hombres o de mujeres, dejan unos ingresos gigantescos. Es un mundo, es una cultura que produce mucho dinero. Pero además hay gobiernos interesados en el tema gay, muchos. Muchos. Pero ¿por qué a un gobierno le interesa el tema gay o por qué le interesa en general a un gobierno el sexo como entretenimiento? ¿Por qué por ejemplo en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, el anterior presidente del gobierno español, ¿por qué tenía tanto afán él en que los niños se corrompieran pero pronto? ¿Qué quiere decir corrupción de niños? Quiere decir que en las cartillas de educación sexual para niños y niñas de 7 y 8 años hay que enseñarle al niño que no ha aprendido cómo masturbarse hay que enseñarle para que aprenda y para que practique hay que enseñarle a la niña cómo tiene que masturbarse hay que enseñarle al niño que practique con otros niños y a la niña que practique con otras niñas y dice uno pero cuál es el afán yo te lo voy a explicar a un gobierno le conviene que la gente tenga sexo sexo y sexo en la cabeza porque cuanto más sexo tienen en la cabeza más están buscando su placer inmediato individual pagado y eso mantiene a la gente embrutecida atontada además como el placer sexual es esencialmente un placer individualista en esta versión del sexo como entretenimiento como es un placer completamente individual individualista las sociedades erotizadas no tienen capacidad de luchar por sus problemas uno se pregunta mirando el desastroso gobierno los ocho años de gobierno de zapatero uno se pregunta cómo ese señor pudo durar tanto tiempo pues una parte de la respuesta es porque para atacar para criticar a un gobierno tú tienes que tener la cabeza relativamente despejada y debes tener una cierta capacidad de unirte a la iniciativa de otros pero si cada uno está únicamente obsesionado en su placer y en su sexo y a ver cómo disfruto más y a ver ahora qué pastilla me tomo a ver qué aparato me pongo a ver a dónde voy a ver cómo disfruto a ver cuántas puedo a ver cómo puedo mientras la gente está en esa carrera demencial del placer no tiene ni cabeza ni manera de conectar con otros ya decían los antiguos romanos dale pan y circo manténlos distraídos y qué manera más sencilla distraerlos que volverlos distracción a ellos mismos distraete con tu pareja y ella que se distraiga contigo distraeos pasadla bien gozad los unos de los otros y mientras la gente está distraída es políticamente inocua no van a hacer nada además las personas que están obsesionadas con el sexo como entretenimiento ya dijimos que únicamente tienen ojos para el presente entonces si el bus que representa un país va desbocado hacia el abismo pero la gente está toda mirando su película pornográfica ustedes entienden la comparación que estoy haciendo nadie se da cuenta para dónde va el bus cada uno mirando su pornografía cada uno mirando su vicio cada uno mirando cómo disfruta otro poco y nadie mira para dónde va el bus del país cada uno encerrado en el momento presente en cambio fíjate fíjate lo difícil que es apostar para la por la familia porque a los gobiernos les resulta muy caro apostar por la familia es una pregunta que mucha gente se hace por ejemplo en España porque es tan difícil apostar por la familia yo te lo puedo responder porque apostar por la familia es apostar por el futuro que es lo primero que le preocupa a un papá sus hijos y estos hijos cómo se van a alimentar cómo se van a educar cómo van a estudiar qué trabajo van a tener qué país les vamos a dejar un hijo es una mata de preguntas no sólo las preguntas que hace el mismo niño sino las preguntas que produce tenerlo ahí y son muchas preguntas una persona que únicamente está pensando en sí misma una persona que únicamente está pensando en su bienestar y en su placer es mucho más manipulable un padre de familia que tiene que angustiarse por lo que le va a pasar a los hijos es mucho más difícil de atontar no 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 espérate es que es que mis hijos están pasando hambre es que yo puedo aguantar más hambre que mis hijos yo no quiero ver a mis hijos en un país destruido eso es lo grave y todo empieza aquí a quien le interesa el sexo como entretenimiento al mercado le interesa a muchos gobiernos les interesa a muchos y a muchas personas ya metidas en su costumbre en su promiscuidad les interesa esto llega a convertirse en un formidable obstáculo para la evangelización durísimo durísimo yo me atrevo a pensar pero es pura idea mía que la mayor parte de la dificultad en la evangelización con jóvenes tiene que ver con esto ellos pueden aceptarte que cristo es el señor que cristo es su amigo que cristo les ama pero apenas les dices que espérate que no vas a tener sexo como si les hubieras dicho que han perdido su derecho de ciudadanía la estrategia le está funcionando al sistema y eso significa una cosa mis hermanos eso significa sabe que significa que tenemos que integrar en la evangelización un mensaje muy claro de castidad de pureza y eso no lo tenía la renovación carismática cuando empezó hace 20 años o 30 años no lo tenía pero ahora se necesita ahora no se puede hacer evangelización sin integrar el tema sexualidad y el tema castidad no se puede hacer y no tenemos seminarios bueno en muchas partes yo no sé cómo está aquí no tenemos seminarios a ese respecto defensa de la familia cultivo de la familia cultivo de la pureza manejo de la castidad de eso no tenemos y resulta que sin eso la evangelización no prospera no prospera porque ellos algo pueden escucharte pero en cuanto les digas que tienen que abstenerse y que tienen que vivir en pureza entonces ya ahí se acabó porque se supone que es un derecho adquirido este es un tema que ustedes se dan cuenta que tiene un tremendo impacto mencionemos el segundo tema de hoy Cristo si iglesia no este es otro alud que quiere sepultar la noticia de la gracia Cristo si iglesia no la manera más popular de ese ataque es lo que tenemos en las sectas y va muy unido al anterior muy unido casi casi que uno podría trazar una flecha desde este hasta este porque están tan unidos porque en muchos de esos grupos la pregunta que nunca le hacen a la gente es esa con la que estás es tu primera esposa o es la segunda o es la tercera eso no lo preguntan simplemente el señor jesús me ha dado prosperidad el señor jesús me mejoró la casa me mejoró el carro me mejoró la esposa señor jesús me mejoró todo la tal esposa esa que tenía sale y alguna nueva mejor versión mejorada y aumentada cristo si iglesia no es uno de los ataques más fuertes es supremamente tentador es la tentación de tener un cristianismo sin condiciones como la biblia la interpreta cada uno y como cada uno la interpreta más o menos como quiere entonces ahí hay gran libertad de la biblia unos sacan por ejemplo que puede haber mujeres sacerdotes o sea sacerdotisas de la biblia otros sacan que no de la biblia unos sacan que no hay divorcio de la biblia otros sacan que si hay divorcio de la biblia unos sacan que no hay que bautizarse que no es necesario porque cristo no me envió a bautizarse sino evangelizar de la biblia otros sacan que si hay que bautizar porque cristo dijo enseñen a las naciones y bautícenlas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu de la biblia unos sacan que no hay que dar ninguna atención a las autoridades cívicas ni militares este es el estilo de los testigos de jehová porque sólo reconocemos a un rey que es jesucristo de la biblia otros sacan que si hay que orar por las instituciones incluidas las cívicas y las militares porque san pablo dijo que oráramos por nuestros jefes tú entiendes lo que estoy diciendo de la biblia se puede sacar casi cualquier cosa entonces la religión basada simplemente en la biblia es una religión muy cómoda porque es una religión donde mi interpretación puede caber de la biblia unos sacan que el homosexualismo es contrario al querer de dios porque san pablo dijo ni los homosexuales ni los afeminados entrarán en el reino de dios de la biblia otros sacan que la homosexualidad no tiene ningún problema porque tiene primacía el lenguaje del amor entonces si nos queremos mucho y si somos además muy simpáticos y si además somos auténticos y además salimos del closet entonces nadie tiene nada que reprochar tiene tanta primacía el lenguaje del amor que entonces yo puedo vivir como yo quiera este es un problema muy serio y este es otro elemento que tampoco estaba tan presente en la evangelización de la renovación carismática a que me refiero al tema de la iglesia de lo que yo conozco la renovación carismática aquí en Perú bendito sea Dios tiene una enorme cercanía con la iglesia en todas sus dimensiones jerárquica institucional sacramental pero eso no es en todas partes hay lugares donde la renovación carismática se presenta únicamente como una avalancha de milagros hay lugares donde la renovación carismática se presenta únicamente como una experiencia de sanación y si todo es sanación y todos son milagros y todos son signos extraordinarios ustedes saben que esos mismos signos los tienen los protestantes así que una de las características de la evangelización y la renovación carismática una característica que tenemos que afianzar es la dimensión iglesia una dimensión que no mucha gente valora iglesia no tenemos que ser opresivos ni fastidiosos ni canzones con el tema pero si tenemos que ser muy claros nuestra evangelización es iglesia católica pero eso tiene un precio cuando uno dice voy a evangelizar y aquí traje esta biblia es más fácil cuando uno dice voy a evangelizar y soy católico ah tú eres católico hombre católico si 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 los de los curas abusadores de niños los de la inquisición no los de galileo los del papa ese que atacó a los judíos los de ser católico implica presentarse a nombre de una institución que es muy cuestionada y entonces presentarse como católico que implica para ti como evangelizador porque nuestra óptica es la evangelización estudiar prepararte un protestante no tiene que prepararse tanto como un católico la preparación de un protestante es aprenderse unos versículos Juan 3 16 tanto amó Dios al mundo Apocalipsis 3 20 estoy a la puerta y llamo un protestante se aprende unos 15 20 versículos y ya puede salir a su primera misión un verdadero católico no y el hecho de que tú seas laico no te quita esa obligación si tú vas a evangelizar a un compañero de trabajo de oficina te va a salir con estas historias la inquisición galileo los escándalos que ha escondido la iglesia la plata que tiene el vaticano no sé cuántas cosas más para evangelizar como católicos necesitamos 10 o 20 veces más la formación de lo que necesita un protestante Cristo si iglesia no es lo que presenta el mundo para vencer eso no es fácil para vencer esto sabes que toca hay que prepararse muy bien y sabes un pecado que con frecuencia cometen o cometemos los carismáticos que nos acostumbramos a que las cosas tienen que ser instantáneas la gente quiere hágame una imposición de manos para que yo aprenda historia de la iglesia acláreme el caso de los legionarios de Cristo el fundador ese corrupto que tuvieron ellos acláremelo de los legionarios de Cristo padre una imposición de mano una bendición para que se me aclare todo acláreme el problema de Jordano Bruno imposición de manos que yo entienda todo con una imposición de manos todo lo queremos resolver por vía de milagro todo lo queremos resolver con un instante con un toque de la gracia y hay muchas cosas que no se resuelven así no se resuelven así entonces toca utilizar los recursos que tenemos hoy toca leer catecismo de la iglesia toca ir despacio toca aprender muchas cosas pero muchas muchas para vencer esta idea del sexo como entretenimiento hay que prepararse mucho en la dignidad del cuerpo humano en el ser masculino en el ser femenino en lo que es ser familia en el futuro de la sociedad y nos falta mucho ahí para este tema Cristo si iglesia no nos toca prepararnos mucho en lo que se llama apologética nos toca prepararnos en la historia de la iglesia incluso algunos temas de ciencia y de teología y hay que conocer muy bien la sagrada escritura no hay mucha gente que tenga esa preparación creemos que las mismas técnicas que los mismos recursos que las mismas estrategias van a seguir funcionando siempre y ya no es así queridos señores y señoras carismáticos ya no es así cuando se hizo esa serie de predicaciones que en algunos lugares se llama seminario de vida en el espíritu esas catequesis iniciales con las que se suele empezar un grupo de oración en la renovación carismática cuando eso salió el único peligro era que la gente tenía falsos rostros de dios como el dios castigador hoy hay 25 falsos rostros de dios incluyendo el cristo gay entonces hay que renovar el discurso hay que renovar la predicación hay que tomar en serio la responsabilidad hay que empezar a aprender a fondo hay que sentarse hay que preparar hay que preparar para vencer la idea de que cristo si iglesia no hay que conocer muchas cosas pero sobre todo hay que vivirlas hermanos ustedes se dan cuenta del poder de estos ataques esto es lo que está haciendo que mucha gente no quiera asomarse por una iglesia a que voy yo a una iglesia donde me van a prohibir lo que más me gusta a que voy yo a una iglesia si yo no necesito ninguna iglesia suponiendo que yo me quiera encontrar con cristo a que voy yo a una iglesia ahí tenemos tenemos una enorme tarea una enorme responsabilidad para que nuestra evangelización se renueve necesitamos estos dos puntos y todavía nos faltan otros más que los seguiremos viendo con el favor de Dios les pido que nos pongamos de pies para hacer una oración que nos